Buenos días Bogotá, hoy le quiero contar dos breves historias que explican unos dos conceptos muy complicados. Primer concepto es tema de open banking, que lo mencionaron varias veces hoy, voy a tratar de explicarlo y el segundo es porque un croata está usando el palabra criollo en la presentación, entonces voy a empezar con la primera parte y para eso le tengo que dar un poquito de contexto, yo tengo una hija de tres años pero sus papás, sus abuelos viven en Croacia, entonces cada día tengo una tarea de enviar una foto de mi hija a los abuelos y la manera como lo hago es espectacular pero todos lo tomamos como algo muy normal y común y eso es sacar un celular, seleccionar un contacto seleccionar una foto y enviar, entonces un clic y ya y foto está enviada a parte del otro mundo en tiempo real sin costo y lo mejor que todo estoy usando sólo un número para referencia para enviarlo, eso todos lo estamos haciendo cada día pero no estamos conscientes de qué innovación y revolución exactamente es, entonces para darle un poco la historia hace unos 30 años crearon unos protocolos que todos hoy en día sabemos como internet y más de esos protocolos empezaron cosas muy interesantes, nació la web y la web cambió la manera como estamos manejando la información, entonces ahora podemos compartir información en cualquier parte del mundo y empezaron unas empresas que lo mencionamos hoy que se llaman Big Tech que aprovecharon esa tecnología y cambiar la manera no solamente como cambiamos la información, pero cómo estamos buscando información, cómo compramos, cómo estamos socializando, incluso qué estamos haciendo por las noches, en vez de mirando televisión estamos mirando Netflix, eso es una gran innovación y gran revolución y es primer parte porque puedo enviar esa foto que le mencioné, el segundo parte es también un protocolo que empezó a más o menos al mismo tiempo y permitió algo increíble también tener un dispositivo que podemos cargar con nosotros en cualquier lado y hacer lo mismo a llamar o enviar un mensaje a cualquier parte del mundo usando sólo un celular, si ustedes no se acuerdan algunos pero yo sí, hace unos 15 años enviar una llamada a un texto tenía un costo y si tenía novia a Colombia es un costo bastante alto pero eso cambió, cambió porque se unió el tema de internet y tema móvil y terminaron con unos hijos y esos hijos creo que todos ustedes hoy día conocen pero a veces lo llaman OTTs, son las empresas que de manera gratis y muy simple nos permiten enviar son fotos, videos o mensajes en cualquier parte del mundo sin costo entonces es increíble pero en últimos 30 años había una revolución en manera como estamos manejando la información y ahora llegamos a un parte complicado si le voy a pedir un favor si pueden mirar a su vecino al lado derecho y enviarle cinco lucas de manera electrónica para no meterme en problemas no tienen que hacerlo de verdad van a hacer un ejercicio mental conmigo y vamos a hacer un ejercicio que harían si tienen que enviar cinco lucas a su vecino que está sentado al lado suyo entonces voy a hacer el proceso como lo estamos haciendo hoy en Colombia voy a sacar mi celular, voy a buscar mi banca móvil si lo tengo en caso si lo tengo y es Banco Azul para no nombrar nombres pero me di cuenta que vecino al lado mío es Banco Rojo y tenemos el primer problema pero no es tan complicado, solo tengo que pedir su cédula y número de cuenta bueno, tengo que pedirlo también y tipo de cuenta, si es cuenta de ahorros o corriente bueno, me están pidiendo también su nombre pero no es tan complicado, lo podemos hacer, es primer paso entonces, lo ingreso todos los datos, lo envío y solo tengo que decir que plata le va a llegar mañana pero como mañana es sábado, muy probable que va a llegar el martes entonces en tres días le voy a tener la plata que le debo y de parte que es complicado no es todo eso, la parte complicada de Colombia es que hoy en día si quiero enviar cinco lucas o cinco mil pesos para que no me siguen es problema que van a terminar debiendo cinco o siete lucas al banco y van a tener doble costo de costo de envío y eso es la realidad de Colombia entonces muchos de ustedes cuando estoy haciendo buenas cosas de internet me dicen, ese internet no sirve para nada, puedo mirar los videos de gatos puedo ordenar un Uber pero no puedo enviar cinco lucas a mi vecino al lado y es verdad, internet no cambia la manera como manejamos el dinero y parte de las razones por eso es que hay un problema que lo llaman doble gasto para no tener mucho detalle, si quiero enviar fotos de mi hija a mis suegros y a mis abuelos al mismo tiempo, simplemente envío dos copias y me quedo con mi copia con él no hay ningún problema pero si hago lo mismo con cinco lucas hago dos copias, entrego copia a cada uno muy probablemente termino en el cárcel porque eso es que no deberías hacer entonces el problema de doble gasto dice que si tengo cinco lucas y envío a otro lado no debería quedarme con el plata que tengo inicialmente y siglos no pudimos resolver ese problema hace muy poco y decir una palabra prohibida en esas conferencias que nace un concepto de Bitcoin que resuelve ese problema pero están diciendo bueno, el problema de doble gasto seguramente es porque dinero es algo mágico algunos dicen que crecen árboles algunos dicen que es algo que toca guardar en caja del banco que es respaldado por oro pero esos cuentos de pronto puedo decir a mi hija pero hoy en día dinero es simplemente una información no es nada más que una promesa de un pago entonces es información sobre cuánto debemos entre nosotros y como hablamos antes de internet si tenemos la tecnología si tenemos internet que maneja la información por qué no lo podemos enviar tan fácil y ahora llegamos al problema por fin del tema de open y closed banking y el problema en ese momento es que hace siglos nosotros decidimos por alguna razón no manejar nuestra propia plata pero dejar esta información encargada a los terceros y esos terceros llamamos entidades financieras banco azul, banco rojo, banco amarillo hay muchos bancos en Colombia pero ellos son encargados de nuestra plata y sin decir que es bueno o malo son unos sistemas muy cerrados entonces si comparo la información con agua es como poner mi agua en mi botella de termo y entregarlo a un desconocido para que lo cuida cuando tengo sed que me presta mi propia agua eso es más o menos la manera como funciona el sistema financiero hoy en día al opuesto de esto internet es algo completamente abierto si hacemos la misma analogía del agua internet es como un río es un canal donde información puede fluir libremente y donde no hay problemas de sistemas cerrados entonces para volver al tema qué es open banking open banking o banca abierta es simplemente tratar de hacer de los sistemas cerrados un sistema abierto que puede ser interoperable entre ellos entonces volver esa información algo que puede fluir fácil entre los participantes ok ahora todo el mundo está trabajando en temas de cómo abrir el sector financiero pero hay lugares donde es mucho más sencillo y hay lugares donde es mucho más complicado aquí lo puse problema gringo porque no soy de Estados Unidos pero todos me dicen gringo acá entonces el problema gringo del lado del mundo es que es un problema bueno de tener casi toda la población adulta ya tiene cuenta bancaria problema se resolvido de 10 transacciones que estamos haciendo ya 9 son en manera electrónica y ya son baratos entonces no tenemos el problema que tenemos en Colombia entonces el problema de open banking para países como Inglaterra o todos los países gringos tienen otro tipo de problema y es cómo vamos a hacer ese banking más abierto más competitivo y de una manera dar una portabilidad de que si quiero cambiar un banco lo puedo hacer más fácil y eso es el enfoque de muchas tecnologías que estamos viendo hoy en día que están recibiendo cómo resolver ese problema de open banking para un sistema que es súper súper bancarizado bueno ahora Colombia Colombia es un poco diferente como ya saben primer problema que el número de cuentas activas en Colombia gran parte de personas no lo tienen entonces gran parte de personas no tiene una cuenta bancaria activa y eso no es problema el problema es que de cada 10 transacciones que estamos haciendo podría repetir el ejercicio si quieren dar 5 lucas en efectivo a su vecino al lado creo que el ejercicio va a estar mucho más fácil y eso es la realidad casi 9 de 10 transacciones en Colombia son en efectivo y eso es gran problema y ahora me van a decir por qué es problema tener lucas es algo bueno si uno si uno tiene en bolsillo 100 mil pesos 100 mil pesos uno se siente más seguro para salir a la calle y para mí tienen toda la razón si hacen ejercicio para no meterme en problema no tienen que repartir plata pero si lo hagan en efectivo lo van a hacer en tiempo real van a dar un billete lo van a hacer sin costo por lo menos para mí efectivo no me cuesta nada y no tengo que pedir nada ni su cuenta ni su cédula absolutamente nada para entregar un billete de 5 mil pesos o 5 lucas entonces cuál es el problema de efectivo de pronto no lo vemos como usuarios aquí pero gran parte de Colombia tiene problemas de ser invisible gente que sólo usa efectivo para transar en el país no es visible para el sector financiero y si ustedes no son visibles no tienen acceso a servicios financieros básico el servicio más básico es tema de crédito y gente que no tiene acceso de crédito sigue en ese círculo de pobreza y es gran razón porque hoy día en Colombia tenemos una gran brecha en la sociedad entonces lo que tienen en Gringolandia no funciona y tenemos que hacer una solución que es acorde para nuestra realidad en Colombia entonces ¿qué vamos a hacer? pues obviamente necesitamos una minca ahora si ustedes todos no saben qué es una minca es una palabra quechua que significa trabajo colaborativo para bien de la comunidad es una tradición precolombina que lastimosamente lo olvidamos pero normalmente cuando había un reto grande para la comunidad que va a beneficiar a todos la idea que todos nos unimos juntos y ponemos esfuerzo para resolver ese problema y eso es que tenemos que hacer y de parte como una primicia porque todavía sigue el secreto más cuadrado del país es que hace un año ACH Colombia que es la empresa que maneja las transacciones electrónicas y que de alguna manera une todos los bancos del país decidió resolver este problema invitó a empresa minca InfoBP Google para crear una nueva plataforma y una nueva infraestructura con un propósito muy interesante para mejorar la manera como colombianos interactúan con el plata y esa infraestructura que estamos construyendo también es muy interesante del lado de tecnología ya escucharon muchos temas técnicos hoy no lo voy a entrar en mucho detalle pero sí voy a volver a la analogía de un sistema cerrado y un sistema abierto lo que estamos haciendo en Colombia es fascinante porque es uno de los pocos países del mundo donde tiene consensos de todos los bancos del país para definir un estándar cómo van a interactuar entre ellos y ahora el proceso es de poco a poco pasar todos los bancos para poder interactuar con el internet y hacer un intercambio simple y directo esa es la primera parte segunda parte tiene que ver con una palabra prohibida en el sector financiero es que si se acuerdan si lo mencioné el problema de internet es que no sabe manejar el dinero hace unos años esa tecnología es disponible y aquí en Colombia estamos usando los mismos principios que usa una blockchain pública que se llama bitcoin que resuelve dos problemas que es primero cómo asegurar el mensaje que es criptografía y segundo cómo guardar esas transacciones de una manera segura estamos combinando unos dos temas muy interesantes y lo estamos haciendo de manera criolla aquí en Colombia con equipo de Colombia y qué significa eso para el usuario creo que va a ser una revolución de pagos en Colombia en ese momento estamos en una beta privada que significa que tenemos gente que tiene suertes que serán seleccionados para parte del proyecto con objetivo de facilitar envío de dinero en tiempo real de bajo costo y usando solo número de celular entonces muy pronto en Colombia ya no va a importar si tienen banco rojo banco azul solo que importa es a qué número de celular están enviando el dinero y eso que estamos tratando de hacer es tratar de hacerlo tan sencillo que el uso de efectivo por lo menos del lado de funcionalidad no tiene excusa de ser primera opción para los colombianos esa es la primera parte del proyecto va a lanzar muy pronto y la segunda parte del proyecto es aún más interesante y peligroso el tema del proyecto es que queremos habilitar a todos los terceros poder interactuar directamente con los bancos ahora qué significa para eso para el usuario en vez de tener un tercero encargado que es banco decidir cuándo voy y permitir que alguien toque mi plata que el usuario mismo puede decidir si va a autorizar una app como de transporte o de compras o una página de internet o un amigo para que lo depósito saca plata de su encuentro eso significa que podríamos comprar online sin tener tarjetas y poder hacerlo en un clic o poder pagar su niñera solo usando su número de teléfono sin ninguna otra opción o claro comprar empanada en la calle usando solo SMS pero si le gustan empanadas eso es algo que viene muy pronto pero es segunda parte del proyecto y toda visión y todo eso que les estaba contando no sé si se acuerdan de fotos de mi hija del principio es hacer algo de este tipo real igual de fácil como puede ser ese mensaje poder enviar dinero y esa realidad de uno de los pocos países del mundo va a ser primero por lo menos en Latinoamérica va a estar va a estar Colombia pero para poder hacer eso no vamos a poder hacerlo solos por eso quiero terminar con una invitación quiero invitar a todas las personas que están interesadas todas las empresas fintechs y claro entidades financieras que me apoyen en crear una minca que va a cambiar la manera como los colombianos interactúan con el dinero muchas gracias aplausos gracias